Corazón soñador Corazón de libertad Vuelo con mi corazón A la buena de Dios Corazón embaucador Corazón tan infantil Corazón sin corazón Perseguido por mí Te quiero, te quiero con tanta pasión Que me robas el sueño, palabra de honor Lo que siento lo digo mejor Con una canción Te quiero, te quiero sin una razón Pues me gustan las cosas que son como son Lo que digo no entiendes que sobra con esta canción Corazón que pones tú Corazón, corazón Corazón que pongo yo Corazón, corazón Corazón es a la luz Corazón, corazón El primer gran amor Te quiero, te quiero con tanta pasión Que me robas el sueño, palabra de honor Que me robas el sueño, palabra de honor Lo que siento lo digo mejor Con una canción, una canción Te quiero, te quiero sin una razón Pues me gustan las cosas que son como son Lo que digo no entiendes, me sobra con esta canción Te quiero, te quiero con tanta pasión Que me robas el sueño, palabras de amor Lo que siento lo digo mejor Con una canción Te quiero, te quiero sin una razón Pues me gustan las cosas que son como son Lo que digo no entiendes, me sobra con esta canción Te quiero, te quiero con tanta pasión Que me robas el sueño, palabras de amor Lo que siento lo digo mejor Con una canción Lo que es un rembra line dance Codate Cuera, 32 count, 4 wall, beginner level line dance, part 1, do the backs, left together forward, right together back, part 2, sweep back 3 steps, left, right, left, rock, rock, forward. Part 3, pivot quarter right turn, pivot turn and cross, right goes forward, half left turn, step forward on right, part 4, do 2 cocorachas, left cocoracha, right cocoracha, then side rock, rock, let's do the count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.